Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. Continuamos con la parte número 5 del libro, el ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza. El capítulo número 1, la construcción social del contenido a enseñar, de los autores Silvina Gibbs y Mariano Palamides. En la parte número 4, en la clase 4, vimos hasta la síntesis de lo que era la selección del contenido, como era la traducción, la transposición o recontextualización que dicen los autores. Ahora se van a centrar en el currículum y el contenido del currículum. ¿Qué nos va a decir del currículum? Lo define. Es un documento oficial o el conjunto de documentos que materializa el proceso de selección y traducción cultural que origina el contenido de enseñar. Es un documento o conjunto de documentos que materializa el proceso. Que materializa el proceso. Recuerden que creo que es en la parte número 4 vemos el proceso. De selección y traducción cultural, que origina el contenido al señal. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a ver el contenido del currículo. ¿Qué lo va a diferenciar? Va a decir, contenido del currículum o contenido a enseñar, es una porción de la cultura que ha sido organizada, disciplinada, normatizada y oficializada desde la legitimidad por autoridades científicas, culturales y políticas. Y a eso se refiere con oficializada. Es una porción de la cultura que ha sido organizada, disciplinada, normatizada, y oficializada. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a continuar con el próximo apartado, que dice la traducción y la interpretación de los docentes, del contenido a enseñar al contenido enseñado. Es decir, desde el currículum a lo que se transmite en el aula. Ahora, borro esto porque es otro apartado. Recuerden que tienen la lista de reproducción con todas las partes ordenadas. ¿Sí? Dijimos. La traducción Y la interpretación Y la interpretación De los docentes Del contenido A enseñar Al contenido Enseñar Bien. Les hago un asterisco para que sepan que este es el apartado. Bien. ¿Qué me va a decir? Los docentes Por un lado Vamos a organizarlo Tienen un asterisco Tienen un proceso de traducción Es decir, ¿qué significa esto? Transforman el contenido a enseñar En contenido enseñado En contenido enseñado Por otro lado Cuando pasa esto Se modifican los contenidos originales Se modifican los contenidos originales Ya que se selecciona Y se adecua O sea, se adapta a qué nivel Lo voy a enseñar Y también a los conocimientos previos a las capacidades cognitivas de mis alumnos ¿Sí? Se modifican Se modifican Los contenidos originales Ya que se seleccionan Ya que se selecciona Y adecua Bien. Por otro lado Va a decir Utilizan ¿A qué se refiere con esto? Simplificaciones Analogías Ejemplos sencillos Aplicaciones Para poder Enseñarlo, ¿verdad? Que esto también va a producir Una transformación Simplificaciones Analogías Ejemplos sencillos Aplicaciones Con el objetivo de generar representaciones útiles y accesibles a los alumnos ¿Sí? Bien. Ahora continuamos con la parte número 3 del primer capítulo Perdón, en el video número 1 La parte número 1 Les dividí, como dice el capítulo, en 3 partes Ahora, esta es la parte 2 Continúo con la parte número 3 Lo hice en varios videos Porque es larguísimo el capítulo Y tiene muchas partes importantes Entonces, bueno, me parece que Más allá de la De simplificar, dirían los autores Vamos a lo importante Y todo es importante Un libro excelente Si me dan un segundo Vamos a secar Bien Dijimos Parte 3 de este capítulo Dice lo siguiente Algunos problemas relativos a la selección La organización y la distribución del contenido a enseñar Algunos problemas relativos a la selección La organización y la distribución Y la distribución del contenido a enseñar Lo primero que me va a decir es la distribución social del contenido Social del contenido Dice las sociedades cuentan con medios para almacenar y transmitir su capital cultural Es decir, el currículo Acá se almacena para poder transmitir el capital cultural Perfecto El currículo es uno de los instrumentos en la distribución social del saber Ya que determina los contenidos a enseñar en cada uno de los niveles y las instituciones del sistema educativo Pero diferenciar socialmente la educación Y acá da un ejemplo Dice Diferenciar socialmente la educación Presten atención acá porque es muy importante lo que dice Hay escuelas Donde se transmiten sólo los contenidos elementales ¿Sí? Se transmiten Sólo los contenidos elementales Y por el otro lado hay otras escuelas Hablamos del mismo país, la misma provincia, etc. Dice que se poseen mayor cantidad y diversidad de contenidos Como inglés, computación, equitación Algunas escuelas tienen hasta maquetería Dice que se poseen mayor cantidad y diversidad de contenidos Mismos niveles, ¿verdad? Bien Dice Los contenidos Otro apartado Los contenidos básicos y comunes para todos Los contenidos básicos y comunes para todos Dice Dice La educación en las sociedades democráticas es un bien común Es decir Todas las personas tienen derecho al acceso a Todas las personas tienen derecho al acceso a Dos puntos En un gobierno democrático Repito Bienes culturales Por ejemplo un museo Formación para el trabajo Escuelas técnicas Para la interpretación de la información De la información No solo la comprensión sino el análisis crítico Las capacidades de reflexión Dice Para el ejercicio de la participación ciudadana Para el ejercicio de la participación ciudadana Bien Después me va a decir La escuela democrática Se basa en tres ítems Fundamentales que les deben sonar ¿Sí? Como es Voy a borrar acá para tener más lugar Pero bueno saben que estamos en el apartado tres Que es el último ¿Sí? Este video va a ser el último La escuela democrática Se basa en el último Primero La gratuidad Es totalmente Gratuita No es gratuita En realidad la pagamos Todo el pueblo Cuando pagamos nuestros impuestos al Estado ¿Sí? Dos La obligatoriedad Que se extiende en algunos países hasta los 18 años Y es un mecanismo que permite crear una cultura común para todos Para hacer posible la comunicación, la identidad, el sentido de pertenencia ¿Sí? Y está basada en competencias como leer, interpretar, comunicar, entender el funcionamiento de la política, etc. Y la última Es la equidad Perdón, la número tres Equidad Que no está en el libro descripta Pero les explico Significa la inclusión a la diversidad ¿Sí? A todo tipo de diversidad ¿Pero qué nos va a decir el autor? Determinar los contenidos básicos comunes No se trata de una selección de saberes académicos Sino de promover formas de pensamiento Sentimiento, acción y expresión Muy importante esa parte Las instituciones educativas deben transmitir cultura Preparar para el mundo del trabajo Educar ciudadanos Formar especialistas Fomentar el bienestar y la salud Posibilidad de acceder al conocimiento fuera de la institución educativa Por ejemplo, en mi caso, si bien tengo dos títulos, soy autodidacta O sea, tengo esa posibilidad de comprender, entender y poder leer todo tipo de libros de educación, psicología, sociología, etc. La educación es un proceso permanente No termina según la obligatoriedad Podemos estudiar toda la vida El último apartado va a decir la integración de los contenidos La integración de los contenidos Dice Dice La educación debe Debe O sea, es un deber Incluir El aprendizaje de disciplinas Como matemática, historia, etc. Y la comprensión de los problemas sociales y personales actuales O sea, no puede estar desvinculada de la realidad La comprensión De Los problemas Sociales Y personales Actuales Actuales Por lo tanto El problema De que el contenido de enseñar Se organiza En disciplinas Separadas Es decir, cuando hablamos de Matemática Historia Geografía Literatura Están divididas ¿Sí? Entonces eso hace Que No se trabaje algo integral A eso se refiere Entonces ¿Cuál sería la propuesta? Dos tipos Dice Transmitir visiones amplias Formas de pensar Y organizar Los sistemas ¿Sí? Y cuando habla de Perdón Dos saberes Cuando habla de De este tema Que voy a repetir Visiones amplias Formas de pensar Y organizar Los saberes Podemos citar Podemos citar La teoría de sistemas De Brondenfeller El cual habla De esos sistemas Para enseñar De una forma Bastante Integral Y donde se puede Relacionar Con diversas disciplinas Y contenidos Y por otro lado La necesidad De promover Una formación Integral Y crítica Que lo acabo De decir Finalmente Va a hablar Del siglo XX Las estrategias De la nueva escuela Algunas bases Que se están aplicando Hoy en día Las van a reconocer Él las describe Un segundo Vamos a sacar Ahí está Dice Siglo XX Estrategias De la nueva escuela La globalización Del currículum Y el diseño De grandes áreas De experiencia La globalización Del currículum Y el diseño De grandes áreas De experiencia O sea No tanto Teoría Y concepto Sino Verlos En la práctica Aplicados En la experiencia Construir Aprendizajes El diseño De unidades De aprendizaje Unidades De aprendizaje El trabajo Por proyectos Por proyectos Por ejemplo El ABP El aprendizaje Basado en problema O el aprendizaje Basado en proyectos Es algo Muy interesante Para trabajar La formación La formación De los profesores La coordinación De trabajo Docente En la escuela Coordinación Del trabajo Docente En la escuela Es decir Profesores De diferentes Disciplinas Que puedan Relacionarlas Y realizar Proyectos Para trabajar En forma Transversal Diferentes Contenidos ¿Sí? Bien Hemos terminado El capítulo Número 1 Si te sirvió Regala un me gusta Suscríbete Y comparte Desde ya Muchísimas gracias Por seguirme Si quieres contactarnos Puedes hacernos A través de nuestro mail Aprendemos de todo 123 Arroba Gmail Punto com O nuestras redes sociales TikTok E Instagram Desde ya Muchas gracias Gracias